Continuamos con este programa dedicado al estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos estudiando el credo del Catecismo de la Iglesia Católica. Continuamos con el numeral 467. Los monofisistas afirman que la naturaleza humana había dejado de existir como tal en Cristo al ser asumida por su persona divina de Hijo de Dios. Enfrentando a esta energía, el IV Concilio Ecuménico de Calcedonia confesó en el año 451. Siguiendo pues a los santos padres, enseñamos unánimamente que hay que confesar a un solo y mismo Hijo y Señor Jesucristo, perfecto en la divinidad, perfecto en la humanidad. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, compuesto de alma racional y cuerpo. Consustancial con el Padre según la divinidad. Y consustancial a nosotros según la humanidad. En todo semejante a nosotros excepto en el pecado. Nacido del Padre antes de todos los siglos según la divinidad. Y por nosotros y por nuestra salvación nacido en los últimos tiempos de la Virgen María, Madre de Dios, según la humanidad. Se ha de reconocer a un solo mismo Cristo Señor Hijo único de dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. La diferencia de naturalezas de ningún modo queda suprimida por su unión, sino que quedan a salvo las propiedades de cada una de las naturalezas y confluyen en un solo sujeto y una sola persona. Numeral 467. En este numeral que cita, hasta ahí llega el numeral 467. Pues este numeral 467 es clave porque aquí nos explica y aclara a todas las herejías, a los arrianos, a los nestorianos y a los monofisistas, quién es Jesucristo. Les aclara quién es Jesucristo. Y cuando estaban estas herejías, pues algunos católicos creían que así era. Es decir, quedaban como confundidos. Así como ahora algunos católicos han dejado de ser, se han abandonado la iglesia católica por seguir a una secta protestante, a unos hermanos. Se han ido con unos hermanos separados, se han separado de la iglesia, en otras palabras. Y así en aquel tiempo, en estos tiempos, en el siglo V, VI, pues habían algunos cristianos que sin duda se separaban también por todas estas herejías, estas propuestas. Porque en la iglesia todavía no existía una doctrina, o sea, como no existía una aclaración. Y por eso es que todos los obispos reunidos en oración llegaban a una conclusión y decían, esta es la verdad de Jesucristo. Así debe de entenderse lo que se refiere a Jesucristo. Jesucristo es, ya daba la definición. Y en el numeral 467, pues se nos da una, como se nos da esta claridad para entender el misterio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Porque, por ejemplo, los monofisistas afirmaban que la naturaleza humana, la naturaleza humana había dejado de existir cuando fue asumida por la persona divina del Hijo de Dios. Enfrentando a esta herejía, el concilio de Calcedonia, que fue en el año 451, pues hace la aclaración. Y es una aclaración donde se nos dice cómo se debe de interpretar, cómo se debe, cómo es la doctrina respecto a la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Dice, siguiendo a los padres, a los santos padres, enseñamos unánimamente, o sea, todos los obispos, toda la iglesia, que hay que confesar a un solo y mismo Hijo y Señor Jesucristo. Y comienza a describirlo. Perfecto en la divinidad. Jesucristo es perfecto en la divinidad. Es decir, no dejó de ser Dios al encarnarse. No modificó el hecho de haberse encarnado. Perfecto en la humanidad. Es decir, fue totalmente humano. No tuvo, cómo decirlo, la humanidad no desapareció. La humanidad no se modificó, sino que fue perfecto hombre. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Hombre compuesto de alma racional y cuerpo. Hombre compuesto de alma racional y cuerpo. Por eso es que Jesucristo. Por eso es que Jesucristo muere totalmente, porque él estaba compuesto su naturaleza humana, verdaderamente hombre, compuesto de alma racional y cuerpo. Y ese cuerpo, ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo no era así como apariencia, sino que es cuerpo verdadero, como dice el catecismo en el numeral 467. Es fundamental este numeral donde hace esta cita del concilio de Calcedonia del 451, del año 451. Y dice este concilio que Jesucristo es verdaderamente hombre compuesto de alma racional y cuerpo, consustancial con el Padre, según la divinidad. Es decir, es el mismo Dios. No son tres dioses. Es un solo Dios, tres personas. Pero vean qué grandeza, escuchen qué grandeza de Jesucristo. Jesucristo está totalmente, y esto es en virtud de su unidad todopoderosa, está totalmente en el Padre, está totalmente en el Espíritu Santo, Jesucristo. En virtud de su unidad, como lo hemos estudiado en los anteriores programas. Pero la grandeza, escuchen la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios verdadero, consustancial con el Padre. Es decir, así como es Dios el Padre, así también es Dios el Hijo, porque es un solo Dios. Tres personas, un solo Dios. Pero también el Hijo no solo es consustancial al Padre, y esto es como lo que quizá muchos de ustedes no saben. Y ahora que estudiamos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica, los que no sabían, pues ahora las personas que no sabían ahora ya lo saben. Númeral 467, citando al Concilio de Calcedonia del año 451. Y dice este concilio, o sea, la doctrina, el magisterio de la Iglesia, que Jesucristo es consustancial con el Padre según la divinidad. Es decir, tienen la misma sustancia. Es decir, es Dios, Jesucristo es Dios. Dios, el Espíritu Santo es Dios. El Padre es Dios, pero no son tres dioses, sino que es un solo Dios, consustancial con el Padre. Según la divinidad y consustancial con nosotros, según la humanidad. Consustancial con nosotros, según la humanidad. En todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Como dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. En todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. En todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Entonces, según la divinidad, Jesucristo es consustancial al Padre, por su naturaleza divina. Según la humanidad, por su naturaleza humana, es consustancial con nosotros. Consustancial con nosotros. O sea, es verdadero hombre. Verdadero hombre. En todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Hebreos 4, 5. Nacido del Padre antes de todos los siglos, según la divinidad. Nacido del Padre antes de todos los siglos. Nacido antes de todos los siglos. ¿Por qué decimos antes de todos los siglos? Porque Jesucristo siempre ha sido. Porque es Dios. Y Dios, una condición para que alguien sea Dios es que siempre haya existido. Entonces, ¿cómo va a decir eso de Jesucristo? El Espíritu Santo le dice a la iglesia, debes considerarlo así. Que Jesucristo es nacido del Padre. Pero decimos, pero si es nacido significa, o sea, se centraban como en ese conflicto. Si decimos que es nacido del Padre, significa que un tiempo empezó a ser. Pero es que dice, nacido del Padre, pero antes de todos los siglos, según la divinidad. O sea, Dios siempre ha sido así. Jesucristo siempre ha sido hijo. No hubo un momento en el que Jesucristo no era hijo, sino que ha sido siempre. Por eso dice, nacido del Padre antes de todos los siglos, según la divinidad. Entonces, pero estas palabras son inspiradas por el Espíritu Santo, definitivamente. Porque nos permiten comprender un poco más. Porque si decimos que el Padre, el hijo es hijo del Padre, entonces como si en nuestra razón normal podríamos decir, bueno, pero si es hijo, entonces significa que antes no era hijo y que empezó a ser. Y si empezó a ser, deja de ser Dios. Esa es la lógica, la lógica de la razón. Pero el Espíritu Santo ilumina a la iglesia y dice, no, lo que pasa es que es nacido del Padre, pero antes de todos los siglos. Es decir, no empezó a ser, sino que siempre ha sido así. Dios nunca ha empezado a ser, y Dios es uno y trino. Un solo Dios, tres personas. Pero las personas no es que nació una persona primero, otra persona, sino que siempre han sido así. Porque Dios, Dios es inmodificable, no se puede modificar, porque Él es perfecto. Por ejemplo, cuando Jesucristo se hizo hombre, Dios no fue modificado, porque Dios es perfecto. La naturaleza divina no recibió ninguna modificación. La naturaleza humana tampoco tuvo una modificación. Esto es algo admirable, que con la razón cuesta entenderlo. Y por eso está la doctrina. La doctrina nos dice cómo es. Los que están recién escuchando la radio, pues yo les invitaría a que acelean este numeral, 467. Y dice el concilio de Calcedonia del año 451. Nacido del Padre antes de todos los siglos según la divinidad y por nosotros y por nuestra salvación, nacido en los últimos tiempos de la Virgen María, la madre de Dios, según la humanidad. Cuando decimos que María es la madre de Dios, como antes también el numeral 465 lo decía, no porque es madre de Dios, no porque el verbo de Dios haya tomado de ella su naturaleza divina, sino que es madre de Dios. Madre de Dios, como dice el concilio de Calcedonia, madre de Dios, según la humanidad. Se ha de reconocer a un solo y mismo Cristo Señor, Hijo único, en dos naturalezas. No podemos decir dos personas, como decía la herejía nestoriana, ni tampoco como dicen los monofisistas, que la naturaleza humana había dejado de existir. Así como deja de existir, dijimos el ser, pero eso es en la transustanciación. Que deja de existir el ser hostia, deja de existir. Y ya el ser, eso me gusta del catecismo cuando explica este misterio, que dice que el ser hostia sale y entra el ser Dios. Y desde la transustanciación, la hostia se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Allí está Cristo verdaderamente, realmente presente en la hostia consacrada. Pero en la encarnación no desaparece la humanidad. Porque es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Se ha de reconocer a un solo y mismo Cristo Señor, Hijo único, en dos naturalezas, sin confusión. O sea, esas dos naturalezas no se confunden. Pero escuchen lo admirable de este misterio de la encarnación. Porque no se confunden, pero tampoco tienen división, imagínense. O sea, porque no son dos personas, sino que es una sola persona. Entonces uno dice, bueno, pero ¿y cómo es? Si es que humanamente no se puede entender, porque es un misterio. Pero esta es una manera de explicar. Así lo explica la doctrina de la iglesia católica. Estoy en el numeral 467. Que es fundamental para poder entender quién es Cristo. Describe quién es Cristo. Y dice que sus dos naturalezas, la humana y la divina, es una sola persona. No es una persona humana, no es una persona divina. Es lo que es una sola persona. La persona, una sola persona es Jesucristo. La naturaleza dice, se ha de reconocer un solo y mismo Señor Jesucristo. Se ha de reconocer a un solo y mismo Cristo, Señor. Hijo único en dos naturalezas. Hijo único en dos naturalezas sin confusión. O sea, esas dos naturalezas no se confunde. No es una horchata, como decimos. Sin cambio. Es decir, permanece sin modificarse naturaleza humana ni la naturaleza divina. Sin división, sin división, pero también sin confusión. Y esto es como lo extraordinario de este misterio, digamos. Sin confusión, pero tampoco sin división. Sin separación. La diferencia de naturaleza, de ningún modo queda suprimida por su unión. La diferencia de naturaleza, o sea, la diferencia no es lo mismo naturaleza humana que la naturaleza divina. Pero esa diferencia de ningún modo queda suprimida por su unión. Sino que quedan a salvo las propiedades de cada una de las naturalezas. Y confluyen en un solo sujeto y en una sola persona. Esas dos naturalezas no es que hayan dos personas. La persona humana y la persona divina. Dice, la diferencia de naturalezas de ningún modo queda suprimida por su unión. Porque están unidas. Sino que quedan a salvo las propiedades de cada una de las naturalezas. Y confluyen en un solo sujeto y en una sola persona. Confluyen esas dos naturalezas en una sola persona, en un solo sujeto. De manera que no podemos decir Cristo, la persona de Cristo humano y la persona de Cristo divino. La persona de la naturaleza humana y la persona de la naturaleza divina. No es una sola persona. El hecho de que Jesucristo tenga esas dos naturalezas. Tenemos que entender que esas dos naturalezas no tienen confusión. No tienen cambio, tampoco división, sin separación. Se ha de reconocer a un solo y mismo Cristo, Señor, Hijo único, en dos naturalezas. Sin confusión. Sin cambio. Sin división. Sin cambio. Es decir, permanecen intactas las dos naturalezas. Por eso es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Sin división. Porque no hay dos personas, sino que es una sola persona. Sin división. Sin separación. La diferencia de naturaleza de ningún modo queda suprimida su unión. O sea, el hecho de que sean dos naturalezas no significa que quede, que desaparezca la unión. Dice, la diferencia de naturaleza, de la humana y la divina, porque no es confusión, es una horchata, como decíamos. Pues la diferencia de naturaleza de ningún modo queda suprimida por su unión. La diferencia de naturaleza de ningún modo queda suprimida por su unión. Sino que queda a salvo, quedan a salvo las propiedades de cada una de las naturalezas sin modificarse. Quedan a salvo cada una de las naturalezas y confluyen en un solo sujeto y en una sola persona. Confluyen en un solo sujeto y en una sola persona. Nuestro Señor Jesucristo, una sola persona. La tercera, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Si quieres seguir conociendo más sobre nuestra fe católica, aquí arriba les dejo el link para que ustedes continúen conociendo más sobre el inmenso tesoro de nuestra fe católica. La Virgen Santísima les guarde en su corazón inmaculado. Gracias por ver este video. ¡Gracias por ver el video!